El ping pong o tenis de mesa es un deporte de gran concentración, lo practican jóvenes panameños que muestran sus habilidades a la hora de jugar. Bueno, la parte que nos dedicamos aquí es la parte táctica, la parte técnica, sobre todo con valores universales. Comentamos a un jugador con mucho criterio atlético y de personalidad, sobre todo con la imagen que requiere la institución hoy en día, que va dirigida a una serie de comunidades que requieren de este tipo de programas. ¿Qué necesitas para practicar este deporte? Se necesitan las ganas, se necesitan mucha disciplina, se requiere mucha toma de decisión, pero más que nada se necesita el sacrificio y el esmero para ser un atleta, igual que cualquier otro deporte. Por algo somos el deporte número cuatro a nivel mundial. Este trabajo se hace en conjunto con la Policía Nacional para sacar de las calles a los jóvenes en riesgo social. Hoy día hemos fundado lo que es la escuela que va a ir a fortalecer esa relación por dicha comunidad. Y realmente también es un deporte que se practica dentro de los uniformados. Desde edades muy tempranas se ponen en marcha. Cuando era chiquito yo preferí jugar ping-pong porque yo vi que movía el cuerpo y la mano. Bueno, desde chiquito mis primos siempre jugaban mucho ping-pong, tenías en mesa y mis tíos también. Así que desde chiquito siempre me ha gustado este deporte y cuando fui grande ellos me recomendaban el profesor y entonces me metí aquí. Por eso que me encanta el tenis en mesa. Me puse a prueba a ver qué tal me iba. Por supuesto, tenía que aprender lo básico antes de irme a jugar. Conocimos a Daniel Yao, estudiante de medicina que a pesar de cursar una carrera muy complicada, saca tiempo para jugar. Es un deporte que yo siento que demanda mucha actividad física, por lo tanto a mí me encanta el deporte. Porque además de eso uno puede tomar como un ejercicio de día a día, o sea, practicar ping-pong. Las chicas dicen presenta a la hora de jugar. Bueno, la verdad que hay muy pocas chicas jugando ping-pong en Panamá. Las animo a que todas participen porque es un deporte que incluye todo. O sea, tienes que meterle física, tienes que meterle físico, siempre me dicen los entrenadores. Que es el juego más complicado después de ser astronómica. La verdad, es un deporte de mucha disciplina, como cualquier otro. Y pronto Panamá tendrá competidores de nivel olímpico. Bueno, y ya vimos cómo se entrenan cada uno de ellos aquí en las instalaciones de la Policía Nacional. Estos futuros deportistas de un deporte que poco a poco va tomando más auge en nuestro país. Yo soy Samuel Reyes y usted lo ve aquí al descubierto.